Música Ellos han tenido unos cuantos problemas con todos los vecinos que circundan el negocio porque primero fue con nosotros porque ellos hicieron una piscina y no se asesoraron donde iban a Tiresagua o cosas, entonces nosotros visitamos medio ambiente donde María Brito, fuimos medio ambiente de frente al estadio y tuvimos reuniones hasta allá incluso con la oficina de la magistral de María Brito entonces por ese paso resolvimos ese asunto un poco porque solucionamos dejarle poner una tubería por nosotros a que salgo de la piscina en el río entonces las otras problemáticas que yo diría que nos afecta es la cuestión de la música porque nosotros no nos ponemos al negocio, porque nosotros queremos que nuestra comunidad prospere entonces los vecinos se quejan de la cuestión de la música que ellos como que no la controlan bien entonces empiezan muy temprano de la mañana y duran tarde de la noche entonces hay otro problemita un ejemplo, ellos cierran su negocio ellos tienen una piscina, una pizzería y como un colmado entonces cuando ellos cierran se quedan unos muchachos ahí no sé si bebiendo tragos y duran tarde de la noche entonces nosotros los vecinos que, mira allá, si tú quieras tú puedes ir a todos los vecinos hay gente que le han dado trombo en comienzos de trombosis una señora como de casi de 80 años con un marca paso y eso, eso es escándalo porque si ellos, el otro vecino Ismael de la cafetería tiene su negocio también y yo creo que él controla su música y está de la noche, la baja, tú ves yo diría que si ellos controlan la música ellos, su negocio va a ser un éxito, tú ves